Policías entre lágrimas se unen a los manifestantes tras las elecciones en Venezuela. Vamos a verlo. ¡Viva! 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 Los paramilitares, estos que van con la motito y van matando y secuestran. Son como las checas que tenían aquí los comunistas y los socialistas, igual, o te matan o te llevan directamente al SEBIN para que te torturen y luego te maten. Pero en definitiva, con este reparto de fuerzas que ahora es muy favorable militarmente a Maduro, pero tiene algo que es muy importante, que la gente ya no tiene nada que perder. Gente que vive en la pura miseria, vivir en la miseria y morir, pues verdaderamente cuando uno tiene nada que perder, te juegas la vida. En definitiva, ¿usted cree que se puede gobernar un país cuando tiene todo el país en contra? Jesús, lo estamos viendo desde los años 60, Cuba. Sí, pero en Cuba no tienes a todo el país en contra. Cuba está exactamente igual que Venezuela. Es peor Cuba que Venezuela. Porque Venezuela lo que lleva 20 años desde Chávez es sembrando la desconfianza, una crisis galopante, los medios de comunicación libres cerrados, todas las estructuras ocupadas. Y acordémonos, cuando Chávez decía expropiese. Esa frase, despropiese, fue la que hizo famosa a María Corina Machado cuando se enfrenta en el Congreso y le dice a Chávez que usted cuando habla de expropiación, cuando usted habla de comunismo chavista, usted lo que está hablando es de robo. Esa fue la palabra textual. Eso es lo que encumbra a María Corina Machado. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Venezuela? Pues complicado. Lo que a mí me gustaría es puntualizar un detalle y es, primero, en el análisis es que Maduro sabe que el pueblo venezolano no está con él. Le costa. Por eso está llamando gente de otros países allí para que le ayude y que hagan su guardia de coros. Maduro, si fuera inteligente, lo que tendría es que empezar inmediatamente a dialogar. Nombrar un interlocutor que no puede ser Zapatero, que no puede ser. Imagino que luego hablaremos de él, pero está claro que Maduro tiene que empezar, ha visto las orejas al lobo y sabe que está en manos del cártel de los soles, que es quien realmente está gobernando Venezuela. O sea, y a mí me parece que Maduro ha tomado buena nota y tanto Lula como AMLO, alguno de estos, Lula se ha reunido, ha estado hablando con Biden la noche del lunes, martes, ha estado hablando con Biden largamente y Lula está diciendo que se pongan las actas. Por lo tanto, yo entiendo que en este momento Maduro lo que está planteándose, Maduro lo que necesita es ganar tiempo. Y lo que tiene es que elegir un buen interlocutor que pacifique, que pacifique Venezuela, que le pacifique el país. Yo creo que Maduro no va a pasar de las navidades sin tomar una decisión. Maduro no va a pasar de las navidades sin tomar una decisión.